La exposición de hongos de los alrededores de Morelia que se realiza en el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano de la Universidad Michoacana fue inaugurada para sumar 31 años de manera ininterrumpida. En el inicio de la exposición se presentó una conferencia sobre la variedad de usos de los hongos en la medicina, la cocina, así como las especies luminosas, patógenas y venenosas. Se mencionó que en esta 31 edición de la exposición se ha consolidado como un evento de la ciudadanía de Morelia, así como un atractivo para los visitantes, ya que durante su celebración hay actividades para toda la familia, desde conferencias, exposiciones en fresco y láminas, así como la degustación de las diferentes variedades de hongos que habitan en los bosques de los alrededores de la ciudad. La degustación y demostración por parte de un chef especializado buscan popularizar el consumo de hongos como un alimento con mayor cantidad de proteínas que la carne roja. En una de las salas del museo se exhibieron los efectos artesanales coleccionados a través de tres décadas alusivos a los hongos, la mayoría regalados por alumnos y amigos que reconocen su gusto por la investigación de este tipo de especies. Se dio una explicación sobre los hongos recolectados en fresco el día anterior a la inauguración durante una excursión al Parque Ecológico Kilómetro 23. Posteriormente, el público presenció la ponencia titulada Come frutas, verduras y hongos. Realizaron talleres infantiles donde los niños colorearon las diferentes variedades de hongos que habitan en los bosques para conocer cuáles de ellos son comestibles y cuáles pueden provocar alergias y ser venenosos. La exposición continuará abierta hasta el miércoles 13 de julio con una conferencia diaria, además de las exhibiciones y actividades antes mencionadas.